como están amigos sean todos bienvenidos a una nueva edición de el poder popular hace unos días visitamos a sebastián salitrillo específicamente visitamos un colegio que se llama gladys jacqueline posada de claros con la intención de conocer las impresiones de los estudiantes en el mes cívico del salvador lo que nos dijeron es algo que va a quedar en la memoria de las personas que estuvimos presentes y de ustedes que nos ven a través de la plataforma de youtube en el canal del poder popular acompáñenme a escuchar las declaraciones de los niños que dieron sus impresiones en el tema del mes cívico cuál es tu nombre y la milan dylan y a qué grado va dylan tercero tercero que te parecen estas festividades del 15 de septiembre pero las previas como como lo ves te gusta vas a participar o que como cuéntanos me gusta te gusta a ver cuánto año está cumpliendo independencia el salvador 198 198 eso eso y tú qué opinas a ver y nos algo 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 a ver cuál es tu nombre stephanie y qué opinas de los actos protocolarios del 15 de septiembre para celebrar en familia lo vas a celebrar en familia porque porque no hay dónde vive tu familia claro claro bueno espero que la pasen bien el poder popular así que allí búsquenlo cuando vieron los presidentes ahí fue a donde dejamos de exportar tanto café la vida el derecho de la vida porque si no tenemos vida aquí no hay estiramiento muchas gracias por su atención hoy mi compañera aquí la pasará a decir algunas palabras sólo cómo cómo se llama carlos calderón te felicito carlos te felicito también carlos carlos te felicito bien gracias ahora yo les explicare que ustedes pueden observar una frase que nosotros no es por digamos el dinero y cosas así que la mayoría de las cosas que nos ayudó nos ayudó mucho muchas gracias a las 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 presentaciones La frase que acompaña la decoración de nuestra edad es donde habita la libertad, allá está mi padre. Tampoco es un pro para mí también, como era como esperar un año más en nuestro país de independencia. Así como también no nos podemos olvidar de nuestros hermanos centroamericanos como Guadalajara. Por aquí tenemos su bandera, sus aves nacionales y su flor nacional, así como también sus trajes típicos. También no nos podemos olvidar de Honduras, así igual las banderas, los trajes típicos y muchos otros. Así igual de Nicaragua y Costa Rica. Como podrán ver mis compañeros de la tarde y de la mañana que presento, han realizado lindas estrellas y cadenas a deslizar y banderas. También han realizado un decoramiento patriótico para estos días. También por lo que podemos ver, aquí tenemos a nuestros hermanos centroamericanos. Tenemos también la cultura que se debe perder y compartir con nuestros hermanos todas sus acostumbres. Las decoraciones que han hecho es gracias a los compañeros de quinto A y tercero B. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Licenciado Carlos Humberto López. Licenciado, mucho gusto. Gracias por estar en mi programa del canal del Poder Popular. A ver, cuéntenos cómo es que se portan todos estos chicos acá. Pues la verdad es un equipo de trabajo bien aplicado, con alumnos y alumnas, con buenas costumbres, tradiciones, en el honor a la patria. Ahora, es un gran trabajo que ellos han realizado, tanto el quinto grado A por la mañana y el tercer grado B por la tarde. Y han demostrado toda su creatividad al momento de realizar el altar cívico y la decoración. Ya que como han podido observar el altar cívico, ellos lo han realizado con toda la creatividad. Y de igual manera los dibujos hechos a mano por ellos, sin calca. Muy bien. Bueno, queremos felicitarlos desde el canal del Poder Popular. Sigan adelante y algún día no muy lejano, pues que sean buenos profesionales. Así que, buen día para todos. Gracias. Aquí estamos. ¿Un estrella para caballar? No. ¿Quieren ayuda, niños? ¿Quieren ayuda? ¿Quieren ayuda? ¿No quiero? No, no les gusta, cómpralo. ¿Cuál es tu nombre? Josué. ¿Josué? Emanuel Fernández Arturo. Ok. Ok. Dinos tu discurso. Aquí, aquí. A ver. Buenos días. Para comenzar voy a leer la frase. Nadie ama su patria porque sea grande, sino porque es suya. Consideramos que el ideal es que todos amemos nuestra patria. Por el hecho de ser nuestro lugar de natalidad. El lugar que nos permite crecer. Partiendo de esto como añadidura, debemos amar a nuestro país por la cosa que este nos tiene y nos brinda. Como su cultura, tradiciones, paisajes, entre otros. Gracias. Buenos días. Buenos días. Ahora les voy a explicar sobre la decoración del aula. Ok. Realizamos, empezamos a realizar las cadenas, las banderas, las banderas. También hicimos el mapa de salvador con Rubín. Amar tu patria como si fuera el tesoro más privilegiado de tu vida. El mensaje que nos da esta frase nos da a entender que el amor no se define con palabras, se define con hechos. Y si decimos que amamos la patria, debemos de nuestras locaciones, ya que refleja que jugamos un tesoro y respetamos los hijos de los patrios y la cultura de nuestro país. Y honramos el bello nombre de nuestra querida patria, el santo. Bueno, todos muy buenos días. Buenos días. Un honorable jurado presente aquí. Ok. Este, un gusto estar aquí compartiendo lo que es la patria. O sea, cuando está la patria amada. Yo les voy a hablar sobre unos puntos importantes que tenemos que tener. Ok. Aquí hay un lema que dice, donde habita la libertad y el amor, ahí está mi patria. ¿Cómo diría? Nuestra patria es donde, literalmente, donde nacemos. Es nuestro vientre, podría decirse. Entonces, es algo que tenemos que apoyar, algo que tenemos que amar. El pueblo sevadoreño tiene que amarse, tiene que ser unido, apoyarnos, ya sea económicamente, socialmente, sentimentalmente, apoyarnos en todo. En las buenas y en las malas. Ok. ¿Su nombre? Rebeca Menchel. Ok, Rebeca. Mucho gusto, jurado. Y, pues, yo seguiré hablando también del tema. Que también está la libertad. La libertad que tenemos en este país de ser nosotros mismos. No como en otros países que la persona no puede... A ver. Buenos días. Buenos días. Hace un año de bachillerato. En este momento les voy a hablar acerca de los símbolos patria y el significado de nuestro lema. Yo les voy a hablar un poco acerca de lo que es el himno nacional. El himno nacional fue compuesto por el general zampagoreño. Y el músico italiano, Juan Averro, fue estrenado oficialmente el 10 de septiembre de 1879. Y fue decretado oficialmente como himno nacional de la República de Ecuador el 19 de noviembre de 1953. El himno está compuesto por un foro y tres estrofas. Pero desde hace años se canta solamente el foro y las tres estrofas. Aquí se puede evidenciar un poco la falta de respeto y la poca importancia que le damos nosotros a los símbolos patria. También le voy a hablar un poco acerca de lo que es el ave nacional, la cual es el tobogos. También se le conoce como tal ave. Fue decretada como ave nacional de la República de El Salvador el 21 de octubre de 1999. Fue elegida para este honor debido a su singular belleza y también por el significado que tiene esta ave. Ya que no puede vivir en cautiverio, sino en la libertad. Y esto es algo con lo que se quiso simbolizar a El Salvador, que queremos ser un país más libre. También esta ave puede encontrarse en las zonas orientales de Morazán y también en la zona norte de Usulután y La Unión. También cabe mencionar que esta ave se encuentra en peligro de solución. Ahora mi compañera Jennifer les va a hablar un poco acerca de lo que es la oración a la bandera. La oración a la bandera fue en 1915 y por el doctor David Joaquín Murmán, en la cual se rey y se confesa sobre la lucha del pueblo. Ahora mi compañera Carmen va a hablar sobre la bandera. Yo les voy a hablar acerca de lo que significan las franjas y por ejemplo el color azul de nuestra bandera es en un azul cobalto lustroso, el cual representa el océano pacífico y el océano atlántico. Y la franja blanca se conoce más que todo como la paz. También les voy a hablar acerca de las comidas típicas de El Salvador. Todos conocemos la cucusa, que es el platillo más típico de El Salvador, pero también han venido otros platillos de diferentes países a, por así decirlo, a adaptarse como platillos típicos de El Salvador. Por ejemplo tenemos lo que es el atol de elote, los tamales de elote, la mariscada, la sopa de gallina india, la gallina india. Y no podemos dejar de lado lo que nos caracteriza también como salvadoreños son los panes chucos, que también en otros lugares se les conoce como matanillos. A continuación mi compañera Adrián les hablará acerca del escudo nacional. Les voy a hablar acerca de un poco sobre ellos. Ese escudo fue creado por Rafael Rodríguez. Lo que significa sus partes son, el triángulo significa los tres poderes del Estado, los cuales son el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Mientras que el burro que se ve allí simboliza más la libertad. El arcoíris simboliza la paz y está rodeado por laureles. Eso significa los 14 departamentos que hay en el país. También la cadena volcánica que simboliza los volcanes de El Salvador. Y las banderas, las cinco banderas que son los cinco pabellones de Centroamérica. También, yo sé que hayan visto en el taller y todo eso, que ha salido un nuevo escudo, con ese nuevo gobierno que hay de Nayib Bukele, que en vez de los laureles están las 14 estrellas. Allí afuera están, puede presenciarles si desean. Pero esas 14 estrellas simbolizan también los 14 departamentos del país. Vamos a hablar un poco acerca de la frase que hemos usado a nosotros. Bueno, nosotros les vamos a hablar acerca del lema que le dimos como grado a esta exposición. La frase dice, la patria existe donde hay libertad, paz y justicia. Bueno, pues nosotros nos basamos en que últimamente en nuestro país y prácticamente en la región centroamericana, estos tres valores fundamentales no existen, porque se han violado debido a la violencia que existe en nuestra zona. Pues, pero empezaremos con qué es patria. Patria son todos aquellos rasgos culturales que nos identifican como un pueblo o una nación. Entonces, cabe recalcar que la patria no tiene fronteras. O sea, porque hay zapadreños en todo el mundo, podemos decirlo. Y hasta allá llega nuestra patria, nuestra identidad cultural. O sea, allá cantan el himno. Podemos verlo cuando hacen así, juegos olímpicos y todo eso. Que cuando va, se canta el himno. Entonces, ahí está también nuestra patria. Pero, vemos que estos tres valores van de la mano. Que para que en una patria haya libertad, tiene que existir la paz. Y como resultado de la libertad y la paz, va a haber justicia. En nuestro país, la justicia, pues, ha venido en decadencia y cada vez peor. Es porque no existe esto, la paz. Que nosotros no respetamos a nuestro prójimo, no lo amamos. Y tampoco existe la libertad. La libertad de expresión. Que quizás eso, como valor principal, se nos ha olvidado. Porque vemos personas peleando por partidos políticos, por cosas insignificantes como un partido de fútbol. Vemos que se pelean. Entonces, no existe la libertad. Recordemos que cuando nuestros ideales, cuando ellos querían la libertad, querían la independencia. Ellos tenían en mente estos tres valores. Porque ellos querían ser libres de los españoles. Entonces, también ellos querían paz. Al ver cómo eran maltratados los indígenas, ellos dijeron basta. Querían justicia. Querían recuperar lo que era de nosotros. Porque España había venido y como que de ellos eran las tierras, pero en realidad era nuestra. Entonces, tenemos que recordar eso y volver y ser más patrióticos cada día más. Les dejo con mi compañero. Continuando con lo que dijo aquí mi compañero. En la actualidad se ven muchos temas en El Salvador. Uno de ellos es la migración. Cuando nosotros estamos aquí en El Salvador, teníamos nuestra propia cultura, las comidas típicas, nuestras tradiciones. Entonces, también nuestra identidad. Pero cuando nosotros decidimos por X circunstancias viajar a otros países, se nos pierden las tradiciones, la identidad cultural que nosotros tenemos. Y nos vamos alejando poco a poco. Pero nosotros siempre juzgamos a los otros países. Pero primero tenemos que empezar por nosotros. Tenemos que jugar con nosotros. Tenemos que ver lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal. Y que estamos fallando para tratar de mejorar el país. Recordemos que nosotros somos el futuro de ellos. Y tenemos que empezar por cambiar nosotros. Porque si nosotros no nos cambiamos, si queremos que nosotros cambie, tenemos que empezar por cambiar nosotros. Ya que en nosotros está en las manos del país. Es algo fundamental sobre la base de la sociedad de nosotros, especialmente de nuestra familia. Si el amor por la cultura, nosotros no seríamos un país libre o un país socialista. Nuestra cultura se está perdiendo y eso está afectando también en la pérdida de los valores en nuestro país. Sin la cultura, nosotros no seríamos un país culturista. Y debemos de siempre tratar de aportar los valores, así como en nuestra escuela, también como en nuestro hogar. No solo debemos de cuidarla y respetarla, sino que también debemos de amarla. Cuidando a nuestra cultura sería aportarlo y ejerciendo nuestras tradiciones y costumbres. El respeto hacia la cultura tiene mucho que ver en nosotros los jóvenes. Ya que nosotros somos el futuro del país. Y nosotros debemos de dar aporte y respetar al país. Porque si nosotros lo hacemos, las personas más pequeñas, como que son los niños, estarán a conocer más sobre lo que nosotros decimos. A continuación, mi compañero César, y publicará la segunda parte. Empatía por la patria. ¿Qué es empatía? Empatía es el sentimiento afectivo que tenemos por los sentimientos de la otra persona. En este caso sería la empatía que sentimos por nuestra patria. Tenemos que ponernos en el lugar de nuestra patria, la cual ha sufrido y ha pasado por muchas cosas. La patria es lo que nos hace ser y lo que forma nuestra cultura. Lo que forma a las personas. Lo que nos enseña cada día más sobre nuestro país. Hoy en día, por ejemplo, nuestra compañera, la gente, las personas, casi ya no practican esto. ¿Por qué? Porque la cultura se ha ido perdiendo poco a poco, porque ya casi no se practica esto. Y tenemos que ser el ejemplo de los niños y conservar esta empatía y nuestra cultura para en el futuro no perderla y ser nosotros mismos. La empatía por la patria también es nuestra identidad. Es el sentimiento que tenemos hacia ella. Esto es nuestro radar social, el cual nos permite navegar en nuestro mar de relaciones con ella. ¿Qué le van a dar con ella? Vaya, tengan buenos días, señores del grado. Señores del grado, señores del grado. En esta mañana nos ha tocado, por el grado, explicarles sobre la educación del mes cívico. Para iniciar, les hablaré un poco sobre el Torgos, el ave nacional que es el Eumomota superciosa, denominado el Torgos. Su significado es ave muy vistosa. Puede llegar a medir sus 34 centímetros. Sus colores son de diferentes tonalidades. Buenos días, espero que no me ha tocado darles el primer árbol de San Luis de Salvador. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? Ah, Oswán. Oswán. Oswán, ok. A ver, se va a faltar. El... Fue institucionalidad del artículo 44, el 22 de julio de 1939, el primer árbol de la República de San Luis de Salvador. Que es llamado el Aquilinuá. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Siéntate. Tengo un buen día, señor doctor, licorador de San Luis de Salvador. Mi nombre es Linda Castellano. Yo la aclaré acerca de la persona la banda de San Luis de Salvador. Bueno, fue, se pinta en 1916 por el doctor David, David Guzmán, que fue un, ya mencionaste, fue un boema. Como pueden ver aquí, lo hemos pintado, lo hemos pintado con café y lo quemamos, la moría. Y, en una parte, dice, dulce aspecto de la maestría en la escuela. Pero, ¿qué significa eso para mí? Dulce aspecto de la maestría en la escuela, la profesión en la escuela. Es una parte muy importante, porque los grupos que nos forman, por ejemplo, que estemos profesionales, que estemos prisiones de bien, y esas opciones. Digamos, muy buenos días. Buenos días. Gracias, señorita. Bueno, tengan muy buenos días. Mi nombre es Michael Murga, y yo les voy a hablar sobre la bandera y el escudo nacional de Salvador, los cuales fueron adoptados por decreto legislativo el 17 de mayo de 1912. La bandera nacional es el pabellón que representa al país, y está formada por un rectángulo dividido en tres franjas horizontales, dos azules en la parte superior e inferior, y una blanca en el centro. El color azul cobalto representa el cielo que cubre el país. Vengan todos muy buenos días, mi nombre es Diana, hoy les expondré sobre lo que es nuestra frase y nuestro moral. La frase que hemos utilizado es, la patria no existe sin el amor de sus hijos. Algo muy importante para que practiquemos lo que es el patriotismo es el amor. Pero lo más se puede expresar de nuestra forma, ya sea cuidando el medio ambiente, con sillas pequeñas, con sillas pequeñas, con sillas de la caña, estamos echocados de la patria, de nuestro país. Otra forma también es sentirnos orgullosos de ser parte de nuestro país. A veces las personas en el extranjero se avergüenzan de decir, ah, no somos de Salvador, porque normalmente le dicen, ¿y a dónde queda eso? ¿y eso qué es? No sabía que existía ese país, pero nosotros a pesar de que nos digan eso, tenemos que sentirnos orgullosos de decir, yo soy salvadoreña y estoy orgulloso de ello. Otra cosa muy importante también es respetándonos de nosotros, respetar a nuestros compatriotas. Esa es otra forma de expresar el amor que hacemos en nuestra patria. El moral, lo hemos puesto porque por mucho tiempo, no sé si ustedes sabrán, El Salvador fue el número uno en la venta en la explicación del café. Y muchos decían que el secreto de que nuestro café es tan delicioso como lo es aún en día, es el amor con el que lo hacían, con el que nos motivaban, con el que empezaban a quitar las plantitas, el olor tan delicioso. ¿Alguna vez han pasado por un aspecto de color? ¡Qué rico es el olor! Yo siento mucha paz para el corazón con mi casa. Y entonces, por eso quiero decirles que tenemos que amar a nuestra patria, amar a nuestros patriotas, tener respeto por nuestro medio ambiente, por nuestra naturaleza. Así podemos destacarlo mucho que nos amamos. Que no solo en septiembre, digamos, ah, sí, El Salvador, estamos orgullosos. Tienen que ser todo el año, los 365 días, o 366, depende del año. Tenemos que estar. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Este video les hablaré sobre los trajes típicos de El Salvador. Los trajes típicos es la representación actual de cómo se vestían los salvadoreños en los tiempos pasados, porque hoy casi no se gustan. Solo algunos habitantes, pero cuáles tienen raíz de los hijos. Aquí está una demostración de... Ok, gracias. Buen día, con permiso. Este día les voy a hablar sobre lo que es la flor tisote. Consideramos que la flor tisote es la flor nacional de El Salvador. Esto fue así el 21 de diciembre de 1925. Somos el único país que nos comemos nuestra flor nacional, lo cual se considera que es una gran falta de respeto, porque es un inicio de los patrios. ¿Cómo la elaboré? Pues esto es así. Esto es Adam. Cospa que se me formara, pero lo logré. De ahí, este es Crespón. Esto puesta para que agarre la forma y que quede bien parada. Pero esta es Catulina Iris, perdón. Y eso ha sido todo. Gracias. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Como en el primer grado, solo queríamos terminar y no nos quedó por una clasura de cada uno de nosotros. Se me quedaba en un microcólogo. Bueno, más que todo, digo, ¿verdad? Esto es de ellos. Los globos que ahí todos ligaron, ¿verdad? Las cadenitas. Yo tengo una... ¿Cuál es la medida? Las azules son de 2.8 y las blancas son de 2.5. Y de dos páginas azules salían una cadena y una página blanca. Dos azules, una blanca y dos cadenas. Diana, bienvenida a mi canal El Poder Popular. Gracias por estar en mi programa. Bueno, quisiera preguntarte cómo te sientes hoy que empieza la víspera, que ya casi se celebra el 15 de septiembre. Háblanos un poco de eso. Pues yo me siento muy feliz. Es muy bonito ver en las calles un montón de azul y blanco, banderitas, todas las personas contentas. Hasta en los carros ponen banderitas a veces y es bastante bonito. A mí me gusta. Y es bastante... Me siento muy bien porque hay personas que aún se sienten orgullosas y están ahí como que, ah, sí, El Salvador, que cantan el himno con la emoción y están muy felices. A mí me gusta mucho esta época, más que todo, porque me encanta ver que las personas se sienten orgullosas de eso. Somos de El Salvador y creo que eso es lo más importante, aparte de solo celebrarlo. ¿Tú cómo te sientes como salvadoreña? ¿Cómo lo expresas ante tus amigos? Ah, pues yo me siento muy bien. Siempre en todos los actos cívicos intento cantar en el himno nacional lo mejor que se pueda. La oración a la bandera, decirlo con mucho respeto. Otra forma también, no sé, sentirse orgullosa, de hasta hasta de la comida, las cosas que quisieron. Usted pregunte de alguien de Estados Unidos a todos los grupos. Ah, qué rico lo va a decir. Muy bueno. Ok, muchas gracias. Diana, fue un gusto haberlos saludado acá en el programa del canal del Poder Popular. Espero que siempre nos visiten, nos sigan y vamos a estar llevando nuevo contenido. Gracias, Diana. Muchas gracias a usted por estar aquí. Hasta luego, amigos.